acerca de la presunta participación de Omar García Harfuch en la construcción de la verdad histórica, por favor. Mire, en la investigación que se está realizando aparece, y eso es lo que externó Alejandro Encinas, que hubo una reunión de funcionarios públicos estatales y federales, una o dos, cuando sucedieron los hechos. Pero son reuniones ahora sí que públicas, hay hasta grabaciones de los que participaron. Y a eso se refería Alejandro Encinas, que en una de esas reuniones, o en las dos, estuvo el exjefe de la Policía de Seguridad Pública, Harfuch. Entonces, esas reuniones las encabezaba el procurador Murillo Ocaran, porque él fue nombrado, estimo que por el presidente Peña, como el responsable de la investigación. Y él incluso lo acepta, de que él era el responsable de toda la investigación. Entonces, cuando le preguntan a Alejandro Encinas que si estaba en esas reuniones o había participado, él dijo que sí, porque es cierto, pero eso es distinto a que haya participado en la desaparición de los jóvenes. Lo que pasa es que como estamos ahora en temporada electoral, pues ya todo es noticia con esos propósitos. Gracias. 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 Gracias.